A pesar de las fuertes medidas de seguridad, esta es la segunda semana consecutiva en el que miembros de la oposición irrumpen y lanzan gases lacrimógenos en el Parlamento de Kosovo. Antes del incidente, una protesta se concentró frente al edificio para evitar cualquier debate. Los disidentes están en contra de la ruptura del diálogo con la Unión Europea y los acuerdos alcanzados con Serbia, en particular un plan para formar una asociación de municipalidades que daría más autonomía a la minoría serbia del país. Kosovo, cuya población es predominantemente de etnia albanesa, declaró su independencia de Serbia en 2008, pero Belgrado rechazó esta medida, que consideró una fragmentación de su territorio. Kosovo y Serbia fueron a la guerra entre 1998 y 1999, que terminó después de una campaña de 11 semanas de la OTAN. www.iberg.com.au ¡Gracias!